Roberto Cofresí fue un famoso pirata nacido en Cabo Rojo, Puerto Rico, a principios del siglo XIX. Conocido como, el pirata Cofresí, se convirtió en una figura legendaria de la época y dejó una marca en la historia caribeña. Cofresí provenía de una familia modesta y se dice que su vida tomó un giro hacia la piratería debido a las difíciles condiciones económicas y sociales que enfrentaba Puerto Rico en ese momento. Se destacaba por ser generoso con las comunidades pobres de la isla, a quienes a menudo les entregaba parte del botín obtenido en sus incursiones. En 1825, fue capturado en una emboscada mientras intentaba escapar y fue llevado a San Juan para ser juzgado. El 29 de marzo de 1825, fueron ejecutados Cofresí y su piratas en la plaza principal de San Juan.